No me gusta mi escuela porque se robaron a la niña, porque estaban ahí jugando ríos en el parque. Se me quita los dios y va a salir corriendo, pero no, también la agarraron a ella. Y a ella la golpearon nada más si dice algo, la tenían amenazada. Del gobierno no quieren que sepan los demás para que no ocurra el pánico. Pero también encontraron por allá, mi mamá vio en el periódico, Sarina y Clarín, que encontraron a tres personas ejecutadas, sin cabeza. Y nada más ponen lo de los grandes, porque los grandes, según para que se cuiden los grandes, pero no ponen lo que les pasa a los chicos. A un niño le robaba a su abuelita y el niño fue a llevárselos a los malos. Y los malos, lo mataron al niño, lo partieron así, en la cabeza también. Y lo encontraron ahí lleno de esas galletas, saladitas, empanizadas, en un hotel. Y no está muy grave. Estaba internada en un hospital hace poco. Pero yo creo que ya salió. Nada más le golpearon y no la violaron ni nada. Bájate en verdad. Por eso me quiero cambiar la escuela. Yo quiero escribir historias, es algo así. Pero no en revistas, ¿verdad? Y también me gusta pintar, colorar, las cosas. Escribir. Es lo que más me gusta escribir. En mi escuela un niño se cayó de un árbol y la mamá como sin nada, mientras el niño sin poder moverse, vino la ambulancia y se lo llevó. Desde entonces no ha ido a la escuela. No, no sé, es que no he ido a la escuela. Pero yo creo que se peoró a un hueso o algo así. Porque no pude haber caído nada, no le ha pasado nada, porque no he ido a la escuela. Hago papelitos así según, pero escribo y dibujo en unos palpientos de cartulina. Y es lo que me gusta hacer. Tus ojos son como el mar, claros, hermosos, muy claros, muy brillosos. Y mi abuelito, el papá de mi mamá, me consiente más a mí que a todos. Cuando supo que era niña, dice mi mamá que fue corriendo a comprar pañales y esas cosas. La cuarta niñita va a tener mi abuelita, porque yo soy su niña. Porque nos íbamos allá cerca del monte. Nos íbamos allá a caminar. Y nos ponemos a caminar a gusto. Luego de ahí, me decía a la casa, no, al parque, es que hay un parque cerquita, es una unidad. Nos quedamos ahí un ratito más. Y alguien pone ahí a hacer dibujos, así una tía, con un palito. Así, no, bueno, usted va a ser. Y según yo iba a ser un perrito, mi abuelito me dice, eso parece una vaca. Estaba con mi familia. Y que nadie se vaya a estar donde está uno, que estemos todos. Mi nombre es Arely Esmeralda San Maripa Gambo. Voy en cuarto a la escuela Benito Juárez. Tengo nueve, pero ya voy a cumplir diez.